El sábado pasado, María Inés Antelo, hermana menor de la top magnífica María René Antelo, contrajo nupcias con su amado Cristian Llovió, en una ceremonia religiosa que se realizó en la Capilla Siervas de la Encarnación. Luego de la ceremonia, los novios festejaron el enlace con sus familiares y amigos más allegados en una recepción social. Gracias por ver el video.